¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a completar uno de los SBC que más valen la pena. Estamos hablando de este fundamento 5. Tienes que entregar solamente cartas de bronce y te dan sobres muy interesantes para abrir. Te dan sobres de oro, donde te pueden tocar cosas obviamente mucho mejores de las que entregas. Vamos a ver qué tanto vale la pena, vamos a ver si recibimos algunas invitaciones para poder abrir más. Pero antes, nuestro patrocinador UCMbuy. La mejor página de compra y venta de monedas es UCMbuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas UCMbuy. Link en la descripción de este video. Ojito con el contenido de calidad que nos está trayendo Yenex. Yenex, dale al sobre que quieras, mucha suerte. Este, ojo, tenemos este ya de 10.80 o más. Que es en realidad el que valía la pena, ¿no? Que está en el progreso de temporada. Vamos a ver un poco la animación de los sobres. Se puede decir que es el primer pack opening de este EAFC. Iba a decir FIFA 24. EAFC 24 del FC 24, claro que sí. Milazo. Un poco de gracia ese nombre. Ok, para adentro, Milazo y Watkins. A ver, de todas maneras, le tengo mucha fe al... A ver, los cánticos no, obviamente. A este pack, al de 10 jugadores, 80 o más. Me parece un pack muy, muy interesante. Dale, mi hermano, muchísima suerte. Y espero que te salga una verdadera W. ¡No! ¡Sí! ¿Quién es? Ah, Dudek. Ok, ok, ok. Dije, qué raro, ¿eh? Del PSG. Polaco. Polaca en este caso, Dudek. Eh, Neville. Caruso. Baltimore. Ojo. Eh, ¿qué más por acá? Diego Carlos. Carta interesante. Hay alguna carta. Oye, ojo con este Valde. Del Barcelona. Yo creo que esa carta es muy utilizable, ¿ah? Eh, Diego Carlos. Le falta algo de ritmo, de todas maneras. Esta es la carta más interesante, de hecho, que salió en el sobre. Alejandro Valde. Y para adentro, yo creo que esto sí se puede firmar, aunque esperamos acá más caminantes, ¿no? Ya hicimos la primera plantilla y me dan un sobre de oro. De todas maneras, no te va a costar casi nada hacerlo. Ahora, no tengo tantas monedas también, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. Hola, pa. Buen día. Buena chamarra tienes. Gracias, pa. Me encanta. Uy, muchas gracias, Vidal. Bueno, primer sobrecito de oro. Hay que decir que es un sobre bastante, bastante normalito, ¿eh? Podemos conseguir monedas aplicando estilos de química y haciendo algunos objetivos de fundamento, ¿no? Vamos entonces a almacenar esto de acá. Muy bien, tenemos packs de oro. Tenemos algunos packs interesantes por parte de Yenex, hermano. Dale, dale, si me da el éxito. Bueno, comenzamos, comenzamos. ¡Ojo, ah! Vale, se hizo el fundamento 5. Estos son los packs de fundamento 5. Lo que yo me quiero hacer. Mucha suerte, Yenex. Espero que te toque, aunque sea una carta que sea vistosa. Ni siquiera que sea utilizable o utilizable, sino vistosa. Antes le tocó, ¿cómo se llama? A Valdez, ¿no? El lateral izquierdo del Barcelona. Muy bien. Descartó lo otro. Ya está la web app. Perfecto, muchachos. La web app, entonces, ya está disponible oficialmente. Ea dijo que lo lanzaría hoy. Y ya está. Ahora, ¿hay una forma de identificar acá si son caminantes o no? Me parece que ya no. ¡Ojo! Cuthbert. Me parece que ya no, ¿no? A mí aún no me dan los FIFA Points ni sobres. ¿Es normal? Más o menos sí, porque a mí no me lo dan tampoco. Y algunos, mira, mil moneditas, ¿vale? Sí se puede, porque las luces son más fuertes. ¡Ojo de los caminantes! Sobre de 3 jugadores, pero estos son de oro común. Siguen siendo sobres... O siguen siendo jugadores de oro. Me sirve ahora. El que me interese es el último, ¿no? Y qué cuarentón. Grande, pa. Muchas gracias por esos cuatro meses, pa. Pesaco. Abrazo para ti también, ¿eh? Comando beneficios. Disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios. Hola, mi bro. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti también, mi Kikín. Ahora sí, sobre de 80 más por 2. Aquí, obviamente, yo me espero que salga algo interesante. ¿Qué es esto? Eh, ¡ojo! ¿Qué media es la port? Ah, la port estaba en el equipo de Cristiano. Al Nassir tiene un equipazo, ¿no? Aunque, bueno, 61 de ritmo en la B. Vamos a ver, de todas maneras, qué hay detrás. 85 de media no está mal, ¿ah? En un doble 80 más, pa. Y un rabiot que este tipo sí debe ser utilizable, ¿ah? Oye, yo no sé, pa, pero lo firmo, ¿eh? Yo esto lo firmo. Muy bien, mi estimado Yenex. Esto es de Marquesinas, ¿no? Pack de futbolistas variados. 4 de oro, 4 de plata. Solamente un especial. Dale a este. Mucha suerte. Las Marquesinas, muchachos, siempre se hacen, ¿eh? Siempre se hacen. Ahora, no recomiendo tampoco que se lo hagan el primer día. Porque hay cartas que suben mucho de precio por esto, ¿no? Por las Marquesinas el primer día. Ya los siguientes días, viernes, sábado, domingo, ya bajan de nuevo los precios, ¿no? Muy bien. Para adentro de esto, de todas maneras, lo interesante es que todo esto se vende, ¿ah? Todo esto se vende, muchachos. Si no tengo el EA FC 24 y me compro el EA Play, voy a poder jugar, ¿vale? Y te compras el EA Play. Me parece que no. Me parece que este año no es así. Se citar ya están dando los FC Points. Ya quiero comprar, no tengo jugadores buenos. ¡Uh! Hermano. Este Kimi Yae tiene que valer sus monedas, ¿eh? Vale. Yo todavía no tengo los FC Points, hermano. Los estoy esperando. Oye, tiene que valer sus monedas este Kimi Yae, ¿eh? A ver, hay que compararlo en el mercado. Porque tiene estadísticas brutales, claro. 20K. Más de 20K, pa. Ya ven, las Marquesinas, muchachos, siempre rentan. Siempre rentan. Más de 20K. Enhorabuena. Y mira los números de este tipo. 80 de ritmo es muy, muy bueno para un defensor central. Aparte, tiene defensa y tiene físico. Gote. Me encantó. Por ahí tienes un Hoffman y por ahí una Andonova. Muy bien, hermano. Guarda esto. Si vas a terminar tus otros objetivos de Marquesinas, me avisas y le damos. Tenemos acá Fundamento 5. Sobre del Fundamento 5, dale, por favor, mi Tecmas. Muchísima suerte. Vamos a ver que en un pack de dos jugadores de oro especial ya han tocado cartas interesantes. Tocó un Laporte, si no me equivoco. Hay que darle, está desde la web app y espero que le salga algo interesante a mi estimado Tecmas. Si no, abrimos el siguiente. Y hay que tener fe. ¿Te gusta la Mary Jane? Me preguntan en el chat. La doble. ¿Qué es esto? 80 más, si no me equivoco. Dale, mi hermano. Mucha suerte. Espero que salga una B doble. Dos de 80, no lo puedo creer. Richarlison. Livakovich. Nada, un poquito de fe. Gracias, mi Tecmas. Me saco pa' ti. Terminamos entonces, Marquesinas. Yenex nos ha ayudado mucho para el video de hoy, hay que decirlo. Yenexfr31 en Twitch. Muchachos, las Marquesinas siempre rentan. De hecho, acabamos de abrir dos sobres que no eran, si no me equivoco, de los más top. Y a Yenex ya le salieron cartas interesantes como ese Kim Min Yae, que ya le rentó. Dale primero al sobre... ¿Cuál es el más top acá? Obviamente, a ese dale primero, ¿no? Al pack de futbolistas de oro premium. Y después, al sobre verdecito, que ese es el más top. Dale, crack. Muchísima suerte, mi Yenex. Y también tenemos los sobres de Fundamentos 1, ¿no? ¿Quién es este? Di María. Di María está en el Benfica. Joao Mario, ojo. Carta interesante, Joao. No es meta, ¿no? Hay que decirlo. Interesante, pero sin más. Sin nada más. En veces se va a poder jugar hasta las once. Perfecto. Este es el sobre más top, entonces. Tengo un buen presentimiento. ¡Uy, Courtois! ¡No! Me emocioné. Este es Kastens. Casi. Casi Courtois. Todavía no sé reconocer cuando es Caminante o cuando no. Muy bien, muchachos. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Más tardecito. Mañana ya se viene contenido con gameplay. Aunque más tarde ya podemos traer contenido con gameplay. Gentita, gracias por estar acá. Los quiero mucho. Un besaco. Y nos vemos. Más tardecito creo que traemos una revive Lautaro o Inmobile. ¿Por qué no? Vamos, gente. Adiós.